El tramo Berriozábal-Tuxla Gutiérrez sigue siendo peligroso para operadores de camiones de carga y particulares. Los conductores de las unidades pesadas reconocen que muchos de sus compañeros se confían y no respetan la velocidad permitida en la zona, que es de no más de 60 kilómetros por hora. Si tú lo bajas normal, pues no te va a pasar nada. Si lo bajas fuerte, pues sí, unos 70, 80. Se supone que tienen reglamento de 60, 50. Es la bajada que tienes que bajar. El accidente más reciente ocurrido a la altura de la rampa de frenado de emergencia la noche del 21 de noviembre dejó un saldo de al menos cinco personas lesionadas, tres de ellos estabilizados en el lugar y el resto fue trasladado al Hospital Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez. Las unidades involucradas en esta ocasión fueron una camioneta, doble cabina y dos vehículos compactos. Los ocupantes de una de estas unidades fueron evidenciados por la prensa al momento en que retiraban envases presuntamente de bebidas embriagantes y estuvieron a punto de golpear al reportero que cumplía con su labor informativa. Sí, son cervezas. Chiapas registró más de 3.000 accidentes viales en zonas urbanas y suburbanas de enero a noviembre del 2021, según la última cifra de registro del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.